Oh, oh mamá, ¿dónde está papá? Dicen que lo vieron pidiendo limosna en las calles En un camino de perdición Oh, oh mamá, ¿qué más da? Siempre le gustó andar en la cuerda floja En un camino de perdición Aunque digan que no Siempre rezó por él Por si regresa ya ¿De dónde se perdió? Oh, oh mamá ¿Qué más da? Dicen que lo vieron con golfos y prostitutas En un camino de perdición Dicen que lo vieron con golfos y prostitutas Oh, oh mamá Oh, oh mamá ¿Dónde está papá? Dicen que lo vieron pidiendo limosna en las calles En un camino de perdición En un camino de perdición Oh, oh mamá ¿Qué más da? Siempre le gustó andar en la cuerda floja En un camino de perdición En un camino de perdición Oh, oh mamá Oh, oh mamá Oh, oh mamá Oh, oh mamá